Hola mis amigos, les rego un video En esta ocasión, pues si Les dije que no tengo internet Pero estoy en la casa de mi abuela Y aquí si tengo internet Bueno, en esta ocasión les rego una nueva imagen Es la que ustedes están viendo en pantalla Y pues bueno chicos Esta imagen viene de la página En Amazon Del libro de Securite Logbook Exacto Bueno, no existen Los Frack Shock Es como si dijeras, osea Que Valora se llama Dance Porque lo dicen en el cartel No, no es por eso No se llama Frack Shock No se de donde sacaron eso, pero bueno Sin mas chicos, adios Denle like, suscribanse y compartan Adios